Y varios lesionados, daños materiales y negocios sin electricidad. Ese fue el resultado que dejó un accidente de tránsito donde un microbus impactó contra un poste en la calle Concepción. Los daños hablan por sí solos de la magnitud del impacto. Un microbus de la Ruta 3 perdió el control cuando transitaba entre la calle Concepción y la 12 Avenida Norte de San Salvador, por lo que terminó chocando contra un poste del tendido eléctrico. El resultado, 10 personas lesionadas. Cuatro de ellas fueron trasladadas a un centro asistencial y seis más atendidas en el lugar del accidente. De los cuatro que se trasladaron, una de ellas llevaba un trauma a nivel del rostro. Las otras personas, pues, otra llevaba trauma a nivel de tórax. Uno llevaba un trauma a nivel de miembros superiores y la otra persona, pues, llevaba un golpe contundente, ¿verdad?, a nivel del rostro también. El hecho provocó el cierre de la calle Concepción. Los vehículos eran desviados hacia la 12 Avenida Norte y solo podían pasar los peatones. Las autoridades pedían que las personas guardaran una distancia prudencial del poste para evitar cualquier incidente. Dicen que venían peleando, supuestamente, con otro, con un microbus, dice. Y había un camión del tren de aseo parqueado, no sé si ahí o a este lado, porque venían peleando a vía. Me imagino que eso fue lo que afectó aquí. Como aquí dos carriles se hacen. Incluso acá, siempre capan a darse los dos, pues, así de la par, porque quieren pasar los dos juntos, vienen rastras, vienen microbuses y quieren ellos pasar, sobrepasarles y siempre se montan hasta acá en acera. Pero eso es prácticamente de todos los días, los accidentes. Como el microbus prácticamente derribó el poste, varios negocios aledaños se quedaron sin electricidad durante buena parte de la tarde, mientras la empresa a cargo reparaba los daños en el tendido. Al cierre de esta nota, aún no había sido habilitado el paso vehicular. El microbus no pudo ser retirado de inmediato, ya que era necesario reparar primero el poste para posteriormente retirar el automotor. Andrés Sandoval para Tele2. ¡Gracias!